Vamos a leer Salmos 77 del 10 en adelante y dice así. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cuando dice que Dios se refiere a dioses ajenos porque es con D minúscula. Dice, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Nuestro Dios hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Por mano de Moisés y de Aarón. Esta es palabra del Señor. Espero que hayas escuchado esta palabra. Y que Dios te bendiga. Nunca te olvides de poner a Dios en primer lugar. Aunque la gente se burle. Aunque la gente critique. Tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Olvídate lo que la gente vaya a decir de ti. Si Dios está contigo. ¿Quién está contra ti? Estamos en el último día del año 2022. Y hasta hoy. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nunca nos ha dejado solos. Amén.